Chiquillada 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 Pantalón cortito Bolsita De los recuerdos Pantalón cortito Con solo tirador Con cinco medias Hicimos la pelota Y aquella misma siesta Perdimos por un gol Y una perrita Que andaba abandonada Llegó a ser la mascota Del cuadro que ganó Pantalón cortito Bolsita De los recuerdos Pantalón cortito Con solo tirador Fientan los charcos Fientan los charcos Cuando para la lluvia Caracoles y ranas Y niños a jugar Y el viento empuja Potecito de diario Lindo haberlo vivido Pa' poderlo cantar Pantalón cortito Bolsita Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con solo tirador Chiquillada 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 Chiquillada